Una mujer llamó al 101, a la patrulla preventiva, dando a conocer, muy asustada, de que unos menores le habrían esgrimido un arma de fuego, le habrían apuntado. Ella ocasionalmente pasaba por el lugar, estamos hablando de la calle Jujuy, como les decía, ocasionalmente pasaba por esa calle y es apuntada, se sorprendió con demasía, efectúa el llamado a la patrulla, personal de la patrulla de inmediato concurre al lugar y procede a la prevención de tres jóvenes, menores de edad, todos, son conducidos hasta la comisaría, ingresa el procedimiento como corresponde y se da la participación al juez de menores. El comisario, digo, ¿de qué tipo de armas estamos hablando y de qué edad de los menores? Los menores oscilaban entre 14 y 15 años. El arma, una vez secuestrada, ya en sede policial, resultó ser esa pistola de aire comprimido. Obviamente se realiza el secuestro y el procedimiento porque, por supuesto, la mujer quedó muy sorprendida por la actitud, ¿verdad? En esto se están culminando los actuados, es decir, testimonios correspondientes y evaluación de otros testimonios que posiblemente se logren en estas próximas horas. ¿Estaba operativa el arma, comisario? No estaba operativa, es un arma aire comprimido, no reviste el tipo de arma, ¿cierto? Sí, es un implemento inofensivo. Inofensivo.